lola la pasó la que habla hoy presentamos lolito no es hijo de bolívar ay dios mío qué problema esta lola no es fácil sigan viendo el vídeo para que ustedes vean de qué muchachito es bueno lo que dijo lolito te va a sorprender yo quedé sorprendido también mejor ven para que te escuches ay dios mío qué será lo que habrá dicho lolito muchachito aprendiendo a hablar y ya está creando problemas ay dios mío esto se está poniendo bueno y esto está más bueno que una novela hay problemas tú verás por qué que hay hay problemas habla lolito explícame solo porque el muchacho salió ñato yo te puedo explicar no yo explícame explícame que hay tiempo para eso hablamos de eso lo que pasó fue que antes de yo estar con bolívar yo tuve un romance con el ñato fue yo nada más te digo tú te jodiste con bolívar si bolívar se entera de esto te jodiste tú sabías no es que no se va a enterar de eso como no se va a enterar yo no tú fuiste dichosa que ese niño no le habló ahorita allí cuando lo trajeron que hablo ahora pues ay dios dios mío pero ayúdame ahí hablo otra vez niño él no es papi ulo ay santo padre igualito al ñato igualito ahora que yo entiendo por qué que salió rojo bolívar nunca ha sospechado nada no gracias a dios y no ay pero ahora que yo entiendo por qué que el ñato traía la leche para acá pero no me está cuestionando tanto dios mío bueno lola yo no te apoyo lo que tú estás haciendo tú resuelve como tú puedas porque esto se va a ver feo bueno hablo otra chica fraticín este mundo ay ay dios mío el muchacho en la mierda yo hubiera preferido que estuviera quedado mudo ay viejo tú no sabes lo que está pasando qué es lo que está pasando dime ustedes salieron y me dejaron preocupado porque si el niño está hablando eso es algo bueno eso no es nada malo bueno si tú supieras la frase que dijo el niño allí di que hola mami cula cómo va a ser pero no me digas que fue el ñato que habló sí ñato para que tenga una idea ay dios mío di que mami cula pues entonces ese muchacho no es de bolívar es de ñato para que tenga una idea muchachito salió ñato tú te acuerdas que el ñato es rojo y ese niño siempre ha sido rojo con amarillo así vaina eso fue el ñato que salió ahora que yo vengo acá en cuenta también tú te acuerdas que ese ñato venía cada rato a traerle leche y leche yo estoy pensando que nada enamorado de Lola y ya hay buena gente y cosas y eso que hasta el padrino del niño quería hacer yo no acepté porque bolívar tampoco iba a aceptar pero imagínate tú ahora ese niño ya no es Lolito ese ñatico ay dios mío qué problema tan grande es ay si bolívar se entera de eso se va a morir grandísimo bueno yo 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 ni sé qué va a pasar yo déjame ir donde Lola a ver a plomo bueno esa Lola se metió en un lío y no es de ropa vamos a rezar un ching aquí Padre nuestro que estás en lo ay dios mío mi niña yo no sabía que te iba a hablar ñato que tú seas hijo de un ñato no significa que hable ñato dios mío y ahora ¿quién podrá defenderme? dime ya pensaste lo que tú vas a hacer vamos muévete vamos a decirle a bolívar todo lo que está pasando no eso hay que tenerlo oculto él no lo puede saber yo no estoy muy de acuerdo con eso yo estaba hablando ahí con el viejo también pero mira oye yo te voy a tapar el secreto hasta cuando hasta cuando tú aguantes pero el día que eso se sepa no yo me voy a hacer de cuenta que yo no sabía nada no tranquilo ayúdame ahí por favor Lolita pero ese motor de bolívar ay venga trángase ahí trángase 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 Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ay viejo venga ayúdame a rezar yo estoy casi orinándome aquí mismo santo mami hula mami hula mami hula mira muchacho en la mierda cállate la boca y habla el paso que ahí está Bolívar el papá tuyo digo el supuesto papá tuyo ay dios mío qué problema yo te atrevo a abrir la boca oíste eh bolívar bolívar dime y Lola como que se va en Yola Lola Lola que dónde está Lola ah que va de una bola de relajo que dónde está Lola Lola ah lo lamento que lo lamento y lo lamento Lola ah Lola la mujer suya si Lola tú te querías con ella yo quiero saber dónde ella está dónde está ella 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 salió pues déjame ver el niño entonces no 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 el niño también salió con ella sí se vieron juntico hacer a ti y para dónde andan yo no le pregunté dónde iban por eso seguro es cerca que están por aquí sabe que esa mujer no come cuenta con ustedes eso es cerca quizás que está donde sabe pues vamos a buscar y la y si vamos oye cállate a silencio lo que vamos a hacer usted se va para su casa y viene mañana tranquilo no molestes mucho esa mujer a las mujeres no le gusta que usted la sopoca mucho la sopoca mucho venga la en una semana si usted quiere le estoy diciendo usted ignora esa mujer por una semana y después ella le busca el lado es verdad eso funciona estoy diciendo llévate de mí llévame porque yo estoy borracho ay sigue borracho ven ven caminate entonces mira lo que yo hago por ti sabes lo que yo tuve que hacer para convencer a Bolívar de que se fuera yo le dije que ustedes sabieron que que están haciendo una diligencia ay Lola que problema tan grande yo me he metido contigo ahora y que resolviste mira ese fue pero él estaba dudoso él nos dice que es raro eso tú saliste que no le dijiste nada que sí o qué y ya tú sabes yo entonces yo no sé yo no sé trata de pensar en algo tú también trata de pensar en algo ah cuando yo estoy nerviosa yo no puedo pensar mucho ah que tú no puedes pensar mucho mejor trata de pensar bueno todo el mundo estamos jodidos ahora oye muchachito lo que dijo ahora le dirán a Bolívar que Lolito no es su hijo cuánto durará Jay guardándole el secreto a Lola bueno señores no se pierdan lo que viene que esto está buenísimo Lola la paso la que habla